Este es un mensaje a la nación. Frente a los acontecimientos de la nueva inmovilización obligatoria en el Perú, la cosa se nos complica a todos. Tenemos proyectos, planes, que nos hemos tratado de reinventar nuevamente y otra vez nos meten a confinamiento. Por una parte, la mitad de la gente dice que está bien que nos confinemos y que nos cuidemos. Y yo creo que está bien, yo creo que tiene la razón, yo estoy de acuerdo con ellos. Pero la otra parte también dice que necesita trabajar porque tiene que llevar comida a su casa. Y también creo en ellos. No me pongo para un lado ni para el otro. En lo que sí estoy de acuerdo y pienso y creo es que desde el año pasado nosotros venimos golpeándonos. Y imaginen si ustedes y yo, que en estos momentos ya te choca, te golpea el bolsillo, te imaginas la gente que no tiene o no ha tenido, que ha tenido que pasar la primera cuarentena y ahora viene esta segunda. Ese tema en realidad no me ha dejado dormir. Porque yo tengo, he tenido alguna experiencia en esto y este, es bien jodido. No es fácil, la gente necesita de verdad. Entonces hay que hacer algo. Me digo, hay que hacer algo. ¿Qué cosa puedo hacer? Me he contactado con unos amigos que... que dan, que llevan ayuda social a comedores populares, son gente de la puta madre y que se arriesgan. Se arriesgan, es cierto. Ese es un riesgo. Me voy a arriesgar. Pero con la satisfacción de hacer algo que a mí me encanta, de ayudar al prójimo, ¿no? Esa es la misión que yo tengo en esta vida. Entonces, en ese camino voy a estar. En estos días voy a ir a... voy a definir a qué comedor popular vamos a ir a ayudar. Y seguro que a algunos de ustedes les pediré ayuda. Algunos ya me han ofrecido ayuda para poder llevar por lo menos algo de comida a la gente, ¿no? Así es, amigos. Entonces, yo igual voy a seguir metiéndole mi comida, pero voy a dar mucho de mi tiempo para seguir, para poder ayudar a tanta gente que necesita. Ustedes ya lo están viendo. Tú que no puedes hacerlo, yo sí. Yo sí puedo hacerlo, no tengo falta. Así estoy orgulloso de hacerlo y de arriesgarme. Si me pasara algo, estuviera muy contento. Quiero que sepan eso. ¿Ok? Y sí voy a hacerlo. Ya estaremos en contacto, ya estaré transmitiendo lo que estamos haciendo para que estén informados. Muchas gracias.